Tengo una libreta completa de los versos que nunca leí Y a su lado unas flores marchitas son las rosas que nunca te vi Solamente buscaba caricias, el amor nunca fue para mí Nuestro vete a tu piel las delicias y a su paso me olvidé de ti ¿Cuántas veces lloraste mi amor? ¿Cuántas veces te diste perdón? Humillando tu amor y al marcharte el destino cambió, te cambió Ahora vivo llorando tu amor y soy yo el que pide tu amor Y aquel buen amor más allá de la nada quedó, se perdió, se perdió Es verdad y sin ti no soy nadie, qué caray hasta ahora entendí Pues faltaron aquellos detalles que pudieron hacerte feliz Muchas cosas adornan la casa, qué vacía se siente sin ti Un lugar donde el tiempo no pasa, me pregunto si piensas en mí ¿Cuántas veces lloraste mi amor? ¿Cuántas veces te diste perdón? Humillando tu amor y al marcharte el destino cambió, se perdió, se perdió ¿Cuántas veces lloraste mi amor? ¿Cuántas veces te diste perdón? ¿Cuántas veces te diste perdón? ¿Cuántas veces te diste perdón?